Viajando a Nepal Prepárate para atacar La muerte camina entre ustedes Debes tratar esas armas con más cuidado No intentes darme lecciones Es un buen día para causar destrozos Objeción, yo me considero un luchador por la libertad Uno algo incomprendido Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera ronda, capítulo objetivo ¡Esto estará bueno! Detenme si ya habías escuchado esta antes El objetivo es mío Hay que hacerlo rápido ¡Esto te gustará! ¡Esto te gustará! ¡Nuestro punto está bajo la aquí! ¡Desejamos los desglos y de hacerlos! ¡Vengo por más! ¡Gracias! 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 Lo que habías escuchado está antes. Solo dejaré esto aquí. Lo que sigo ahora está activo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detengan la carga! ¡Suscríbete! 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 ¿No? Los héroes nunca mueven Es la hora de la verdad Es la hora de la verdad Es la hora de la verdad Los héroes nunca mueven ¿Por qué no se ha ido? Los héroes nunca mueven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!